Entre más nos cuestan las cosas, cuando tenemos que hasta ahorrar, le echamos el ojito a algo que nos queremos comprar, ¿lo tenemos? ¿A poco no lo disfruta uno más? Y obviamente lo cuida uno como si fuera, ¿no? Para que no se acabe. Hasta una relación, Rocío. Además. Cuando nos cuesta trabajo, la conquista, se saborea mucho más el momento en que la relación se da. Que si es demasiado fácil, dejamos de apreciarlo. Así es. Pero bueno, doña María, ya usted trae la bronca ahí encima. Y lo que menos quiero o queremos es que se sienta peor de lo que ya se siente. ¿Por qué? Porque primero, se queda sin marido. Obviamente fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Y nunca pensó usted en tener que criar a su hija, usted solita prácticamente, ¿no? Afortunadamente le echa la mano su hermana y lo que quiera, pero la niña empezó desde los 10 años a reclamarle a usted acerca de los regalos, por ejemplo. Porque tengo un dato que, Dios mío, o sea, a los 10 años yo creo que no estás ni consciente exactamente de lo que está pasando y mucho menos que ya no vas a ver a tu papá o a tu mamá, ¿no? Que trascendieron. Pero eso de que lo que más le dolía a Ángel en ese momento era que ya nadie le iba a dar tantos regalos como a su papá. Así es. ¿Es cierto? Sí. Así me dijo. Sí, porque yo llegué y le avisé a mi suegra y a mi cuñado que había fallecido mi marido y que sí, ese sí era él. Y fui a acercarme a la niña y le digo, mamita, papito ya se fue al cielo, está descansando, mi amor. Me abrazó y me dijo, ¿y ahora quién me va a comprar mis cosas? ¿Quién me va a comprar mi muñeca? Mis juguetes, mis regalos, mis premios, mamá. Le dije, no te preocupes, mi amor, yo lo voy a hacer. Y ella con eso me tiene, constantemente me dice, tú me prometiste el día que murió mi papá que tú me ibas a dar. Hasta ahora, a los 25 años de edad. Hasta ahora. Porque yo puedo entender que a los 10, pues no tengas mucha conciencia de qué está pasando, ¿no? O dentro del duelo que está sucediendo, como que quieres evadir la realidad y te vas por otros lados, pero que a los 25 años reclame eso, doña María. Lo que pasa es que si no le doy lo que ella quiere, se molesta, se enoja conmigo, me grita. ¿Y por qué no la pone a trabajar? No quiere. Ella dice que como no le pagué la universidad que ella quería, que era de paga, no quiere estudiar, no quiere trabajar, no quiere hacer nada hasta que yo no lo haga. Oiga, y Ángela, ¿tiene idea o cuando menos la información de que hay muchísima gente, muchos chavos que estudian y trabajan? Pues sí, se lo ha dicho mi hermana, pero ella no quiere hacerle caso y yo la verdad no me siento con la misma fuerza para decirle eso, porque lo primero que me dice, si hubiera vivido a mi papá, no estaría yo así. ¿Y usted se la compra? Sí, Rocía. La verdad, doña María. Sí. O sea, ¿usted es débil de carácter ante todo mundo o solamente con ella? Pues yo siento que nada más con ella. O sea, ¿le tiene tomada la medida, como decimos por ahí? Pues a lo mejor sí. Es que es mi niña. Es mi niña y ¿qué puedo hacer? Mucho. He querido hacer muchas cosas, pero no puedo, no puedo, Rocío. A ver, doña María, primero métase en la cabeza que sí, pues sí se puede. Y es más, lo tiene que hacer. Y si tanto es el amor que le tiene a su hija, ya se tardó, lo debe hacer y en calidad de urgente. Porque si no, entonces, ¿qué va a hacer de su hija después? Si usted llegara a faltar, ¿qué va a pasar con su hija? No se va a hacer nada, no estudió nada más que hasta la prepa. O sea, hay que pensar en todo eso. El amor a los hijos creo que se demuestra de esa forma, enseñándoles a ganarse la vida y darle las herramientas para que más adelante salgan con sus vidas y todo este tipo de rollos. Ahora, la humillación que le acaba de hacer, dígame que no es verdad, como me la platicaron. Sí, los días. ¿Ah, sí, tal y cual? Tal y cual. Usted está ahorita limpiando baños. Sí. Porque no encontró otro trabajo, no ha encontrado otro trabajo. Y ella llega fortuitamente a los baños... Con sus amigas. Y se la encuentra usted. Así es. ¿Y qué cara hizo? ¿O qué le dijo? Llegaron todas las niñas a pagar su boleto para entrar. Ajá. Y al último estaba mi niña. Y agarré y volteé y le digo, Ángela. Llegué inesperadamente y sin pensarlo, volteé y me dijo, mamá, se sorprendió, no supo qué hacer y se echó a correr. Ya no entró al baño. Llegué a tu casa y tuvimos un altercado muy feo. Me insultó, me humilló. ¿Qué dijeron sus otras amigas? Nada más se le quedaron viendo, entraron al baño, pero me ignoraron a mí. Ajá. Ahora, usted fue a dar ese trabajo porque tuvo una lesión anterior. Anteriormente... ¿Qué era lo que usted hacía? Mira, he trabajado, he trabajado de todo para darle lo que más se pueda. Yo cuando conocí a mi señor, yo era cuidadora de enfermos y los cuidaba en la noche. Después de dos años de relación, nos juntamos, tuve que irme a vivir a casa de mi suegra con mi cuñado. Duramos dos años en la situación de estar unidos, cuando salí embarazada de la niña. De ahí... No, pero yo digo, antes de usted dedicarse a limpiar los baños, que es el trabajo que tiene ahorita... Estuve trabajando en una obra porque un vecino... ¿Y ahí se lesionó? Sí, se me cayó un costal de cascajo y me lastimé mis dedos y no los puedo mover. Tengo que usar bastón, sino no puedo caminar. ¿De los pies? Sí. ¿Ah, por eso es que entró usted ahorita con un bastón? Sí, porque no puedo caminar bien. ¿Y aún estando consciente, su hija, de todo esto que ha ocurrido, sigue comportándose de esa forma? Sí, porque dice que yo soy la que tengo la obligación de seguir manteniendo. Ay, pues si supiera que es al revés. A ver, producción. ¿Pasamos a Ángela? Desde que mi padre faltó, comenzaron mis problemas. Él fue el único que hizo todo por mí. Mi madre no me quiere lo suficiente porque no ha sabido mantenerme bien. Me avergüenza que una mujer como ella sea mi madre. ¿Te avergüenza que una mujer como María sea tu madre? Sí, me da mucha vergüenza. ¿Sabes qué me da mucha vergüenza a mí? Conocer a personas que se avergüencen de sus madres. De la forma en como tú lo estás haciendo y tu actitud me da pena ajena, Ángela. Pero vamos a ver cómo solucionamos esto. ¿Te parece? ¿Sí? Legal y psicológicamente tenemos que solucionar esto porque si no... ¿Quién tendría que mantener a quién? Yo creo que más bien es Ángela, a la mamá...